Hola que tal, bienvenidos a mi canal de nuevo Ya se que hace tiempo que no pongo nada Pero La vida es así, la gente tiene responsabilidades Y no todo el mundo puede pasarse 3 horas jugando al día Así que Vamos a ir colgando videos como podamos Hoy le vamos a dar un tiento al Doom A la version mas reciente Que Bueno, se publicó en 2016, creo Y bueno, ha tenido bastante éxito Aunque Doom también es un título que tiene ya solera Esta versión me parece que rescata un poquito El espíritu original del juego Aunque para mi Creo que uno de los mejores es el Doom 3 Cuando salió en su momento hace 10 años Por la atmósfera que transmitía Vamos a ver si este pues Es un mata-mata más O nos Da alguna sensación más a la hora de jugar Vale, entonces bueno Acabo de arrancar el juego No veo opciones de configuración por ningún lado Pero bueno, vamos a Vamos a probar lo que es la campaña Que es lo que nos interesa Más olímpicamente en el multiplayer Ya lo probaremos en otro momento Así que le vamos a dar un tiento a la campaña Debo decir que ya lo había probado Jugado por última vez En el 23 de diciembre de 2016 Bienvenidos a mi mundo Y vamos a probar Que es esto de Modarcade No recuerdo nada Haremos Desde el principio Ah, mira, aquí están los ajustes Vamos a ver Teclado Completa Y alias En principio lo dejo tal como está No voy a hacer Ningún cambio así Importante A no ser que A no ser que Me encuentre Que el rendimiento no es correcto Pero en principio Yo lo dejo tal cual Como podéis ver En principio Eh Igual que bueno Esperemos a ver No Que tal tira Si hay alguna cosa extra Es que estoy leyendo Si hay que Alguna cosa extraña En cuanto al rendimiento Pues ya ajustaremos Los ajustes En principio Yo lo dejo tal cual Como el juego se autoconfigura En principio De acuerdo a la máquina Y no me parecen mal Las características Que ha puesto Así que Vamos a ello Pesadilla No quiero morir Bueno Estamos como siempre Dificultad normal A ver que nos cuentan Si es que nos cuentan algo Pero bueno La idea básica del DOOM Es muy sencilla Pues En Marte Se han abierto las puertas Del infierno Y Por ahí están empezando A aparecer Toda clase De De bichetes Y bueno Tú estás ahí En una estación espacial Y bueno Hay que limpiar Que es la zona A ver Hasta que punto Han respetado El La premisa original Del juego Vamos a ello Son feroces Brutales Despiadados Pero tú Tú serás peor Destroza Y desgarra Hasta que acabes Con todos Vale Bueno Creo que nos ha resumido Un poquito El gameplay Empezamos bien Vamos a hacer esto Creo que Empieza rápido Esto Esto ha empezado Rapidito Bien A ver Voy a Que susto Coño Que pasa Tanto ruido Dejadme ver Que donde estoy Por lo menos A ver Un segundo Que hay una cosita Que si no No me vais a oír Muy bien Bajamos un poquito El sonido Vale Y así Y así me podréis Oír un poquito Mejor Sobre El volumen General Del juego A ver Resumamos Tenemos pipa Se puede recargar Esta es la Demunición infinita Puede ser Vale Estamos en una estación Aquí Creo que Alguien Ha intentado Hacer cositas Con nosotros Una especie De altar Sangre Velas Pentagramas Por aquí No se Que idea O que estaban Intentando Hacer conmigo Pero Creo que No se Algo que no Tenía muy buenas Intenciones ¿No? Bueno A ver Hacia donde Tengo Tengo algún Inventario No Tabulador No hace nada Vamos a ver Bueno Esto Asumimos Es el tutorial Así que Vamos a dejarnos Llevar un poco Por la situación Pistola Dispara Disparo Secundario ¿Qué hay aquí Detrás? Mira Aquí tenemos Más cositas Otro altar A ver Vaya Cuanto daño Cuanto daño Ha hecho La última saga De Alien Creo que aquí Hay Hay que contener Son los gramas Paseándose Por la nave A modo de historia Vale Aquí Se va a parecer Si Han intentado Hacer alguna especie De ritual Conmigo Aquí hay Esqueletos Hostia Que susto A ver Aquí no hay nada Chicha Por aquí Apilada Esqueletos A ver Un altar De hecho aquí Esto tiene pinta De ser pillable Invasión demoníaca ¿Ves? Lo que yo decía Tenemos aquí Una pequeña Incursión Pulsamos La armadura A los de diseño Se les ha ido un poco La pinza El casco es muy chulo Es el casco Típico de Doom Bueno Empezamos bien Imposible determinar La causa De la invasión Demoníaca Hasta que el satélite Resops Vuelva a estar activo Vale Ya tenemos Nuestro primer objetivo Bienvenido Soy el doctor Samuel Hayden Y dirijo Estas instalaciones Creo que podemos Colaborar Para resolver Este problema De una forma Que nos beneficie A ambos Vale Artefactos Marine de Doom Pulsar para ver Vale Vamos aquí Esta es nuestra armadura Reliquias Tablillas Cánticos Traje de pretor Que se han encontrado Enterrado En En la piedra Vale Se han encontrado Un traje Vale Aquí tenemos Nuestro traje Que supuestamente Es de origen extraterrestre Vale No han encontrado Ahí en la roca En unas ruinas Arsenal Armas Carga eficiente No tengo pasta Vale Traje de pretor Te permite mejorar El traje Vale Estas son las mejoritas Bloqueado Vale Bueno Pues ya podemos Empezar a movernos Ya tenemos lo básico Traje Y La pipa Bueno Creo que está claro Hasta Hacia donde Quieren que nos vayamos Por aquí La habitación La habitación Es La ambientación Es bastante buena A ver No es muy diferente A la del Doom La de 7 El de hace 10 años Mira que careto No le ha volado La cabeza Increíble Es cosita Que podía mejorar Esto no es todo Rompible Y destrozable Monstruos poseídos Entrada obtenida Al infligir daño A los demonios Esto se tambalea Me ha dejado leerlo Fuera Vale Espacio secundario Hace más pupa Ah, mira Vale Este es el ataque Que decía Aquí el amigo Se tambalean Te acercas Y lo puedes crujir A palos O lo Y se pierde Desmembrar A ver Que decía el códice Aquí Ah, no Como odio esto Mapas en 3D Uff Zoom 2D, 3D Ah, si me gusta más Vale Uff Esto en mapa Buenas horas sale El mapa ahora Monstruos Uno de 36 A ver Mira que feo Es un engendro De algún tipo Ondas leen Lazaro Un fenómeno Descubierto Por el actor Olivia Dentro de su proyecto Lazaro Bueno, el que quiera leer Que lo lea Le hago una pausita Yo voy a seguir Porque si no No avanzamos Esto es para jugar Leer las cositas Está bien Cuando juegas en solitario Si no Si no No haces nada Claro A ver Venga Pues vamos a avanzar Nueve cositas Luces A ver Gráficamente Está muy bien Pero el El aspecto gráfico No ha variado mucho Lo que decía Es más o menos El mismo tipo De ambientación Que hace 10 años Te ponía los pelos De punta Pulsamos E Bien No podía tardar Mucho La escopeta Escopeta de combate A ver Que hace Pues no tengo Muchas balas No las vamos a gastar De momento Vamos a ello Hostia Presencia de modita En miles de minutos Lo que iba Bien La escopeta funciona Eso parece gas No sé si es Un imp Este es un clásico De Está interesante Ver Cómo han adaptado Los bichos antiguos Al juego nuevo Y lo que hay aquí Destruye el nido sangriento Que creo que es eso Tenemos aquí Cositas A ver Cositas Cositas Botiquines Chutes Varios Vamos pillando Placas de blindaje Esto no ha variado Mucho el tema Creo que me han visto Me han visto ya Presencia de modita En miles de minutos Lo que Vamos a ver No tiene disparo secundario Ahora Y ya No se acerca Me lo cargo Pilla Ahí Bueno veo que aquí Han añadido un componente De gore Bastante importante ¿Qué hago aquí? Pues aquí Me lo cargo Ah ¿Qué ascazo? Creo que no ha sido buena idea A ver Presencia de modita No ha sido buena idea Bicho Algo me está dando por aquí Mierda Salud escasa Mezamos bien Uff Bueno Quiero salir aquí Quita en medio Ha explotado el barril En las narices Hostia Ha explotado el barril En las narices Me ha jodido la salud Antes Ha pasado por ir Un poco a lo bestia No me gusta jugar a lo bestia ¿Qué hacer es de Una mierda? ¿Qué? ¿Qué lleno de tu? Oh hermano Hermano sabe por favor Presencia de modita En miles de minutos No me digas A ver Sí Y ya Al vuelo Pues son demonios Aquí Y ya No veo aquí cosas explotables La musiquita está bastante bien Pi, pi, pi Que tengo ahí Un super botiquín Ahí está Vale Veo que el traje Me da ciertas Ventajas Como es el Hipersalto Y ya Y ya ¿Qué? ¿Puedo salir? Presencia de modita eliminada Bloqueo cancelado Ah, que se lo estaba pensando la nena A ver Aquí Ya puedo salir Pues aquí había algo Es algo asquerosete Mira como hemos dejado el suelo Vamos a avanzar No tengo mucha munición Ya estamos No podemos dejar que abandone este lugar Podría estropearlo todo Vamos a ver Un ascensor Aquí el amigo Aquí el amigo no ha tenido un buen día Vamos Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad De los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro interés es Supongo Buscar la única Redupe Beneficial Ha dicho la adaptación Del tema original Del tema original Está bastante bien Bueno, ya estamos metidos en situación Bueno, descubre la causa Encuentra la entrada Operaciones de recursos Venga Vamos a ello A ver hasta donde podemos tirar Expediente Verón Objetivos disponibles Alta izquierda Para que aparezca información Alta izquierda Bien, continuar Alta izquierda Encuentra Mira, aparece Lo que tengo que hacer Tab Tenemos más cositas Armas Monstruos Armas Artefactos Vale No me voy a parar A mirar eso ahora Vamos a echar un tiento al juego Que es lo que nos interesa La ambientación es muy buena Sí, efectivamente Esto parece Marte Tengo que tirar por aquí Tengo que tirar por aquí O caerme O qué Vale, que hay cositas Armamento Brindaje Brindaje Botellas que pueden suplotar A ver Por aquí El camino está bastante marcadete ¿Veis? Entornos Una breve historia Entrada codificada Vale Agua líquida Bueno 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 Supongo que han intentado hacer Algo de terraformación aquí Pero algo Algo se les ha ido un poquito de las manos A ver que hay aquí Parece algún vehículo estrellado Vamos a ver El fuego está muy logrado Me mola Bueno Veo arriba que tenemos la brújula Muy presente En casi todos los juegos actuales No te dejan que te pierdas Aquí hay cositas No Aquí Acción Y pa Bien todo Empezamos bien Yepa Esta misma A ver Empezamos bien Alguien está disparando Con una pipa grande Buena Se me ha ido Aquí Un boss Aquí Este es más grande Salud No creo que tengo que seguir la brújula Salud Vale Pues suelta en salud Creo que el traje Como he leído antes Lo absorbe De base Que tono Está claro Que quieren que juguemos Con la Encopeta No he apuntado Ningún arma Salud 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 Como he leído antes No me están dando Un respiro No me están dando Un respiro Para ver hacia donde Bueno Unición escasa Ya estamos Con los problemas Logísticos Venga Básicamente es ir pegando Saludos Punto de control Alcanzado Bien Ya estamos Aquí puedo moverme Vale Es aquí a donde Teníamos que llegar Estoy yendo un poquito A saco A lo mejor Tendría que pararme A mirar Y ver cositas A ver Estamos Al principio Cuando te tomas Un juego Y lo coges Así de buenas a primeras Vas un poco espitoso Uy No le he volado la cabeza Tío Que fallo A mirar De luz Las típicas llavecitas Para poder seguir A las siguientes áreas Bueno Como en el juego Original También se cogían Llavecitas ¿No? Para poder Ir pillando cosas Ahí vamos Ya me he perdido Aquí El camino está marcado Claramente Vamos A ver Que ahora que abra la puerta ¿No? Codificado ¿Cuál es la llave? ¿Ves? Granadas Si pus la G Tiene granadas ¿O no? No he visto que tecla era la de las venanadas No he visto que tecla era la de las venanadas Bueno, las copetas de corto alcance Así que yo aquí estoy gastando Otro aquí, la derecha Quiero darme cositas A ver, estoy quedando sin balas No puedo llevar muchas balas, eh Por lo que veo Oh, que hostia Que tuve que estoy, por favor Estaba claro que quiere que use la granada A veces tenía que venir para mirar a ver que le traerá Estoy jugando en PC, por supuesto Estos juegos, personas, ahora mismo A ver No hay nada que pueda tocar Hostia Bueno Una pistolita Sigamos la brújula A ver Cuando hay caminitos así para meterse Creo que es interesante investigar No, no, a ver Mierda, acá Están aquí Ya sé que tengo salte escasa Joder, una pistolita En angunia A ver Vamos a ello No tengo munición, no tengo nada Aquí, chapa Estas son las típicas chapitas Si os digo la verdad No tengo ni idea de dónde estoy yendo Me estoy dejando llevar Simple y llanamente Y avanzando ¿No puedo coger esto? No Granadas Granadas Ah, oye Es una caja de granadas Automap Capaz de estar descargado Entonces Ahora tengo mapa Vale Ahora el traje Me hace un mapa automático Vale ¿Qué era lo que había aquí? Bueno Pues creo que aquí ya hemos estado Ya hemos visto lo que había A ver Vamos avanzando No puedo cambiar Escopeta Tengo balas Una llave Vale Es una mejora para el traje de pretor Por lo que veo Resistencia ambiental Escaneo de zona Sistema ¿Puedo cambiar? Navegación Aumenta la capacidad de equipo Necesita dos monedas Bueno Vamos a probar Bloquear Comprar Vale Ya tenemos La mejor añadida Pollos Ostras Ostras Qué malo Soy apuntado Calla Divino Sin salud Dame salud Munición escasa Venga ahí Animando al personal Que sí Bueno Veo que la tónica del juego es Por lo menos de momento Munición escasa Y ir avanzando Como podamos Creo que estoy viendo No hay buen camino A ver Por aquí Cositas que flotan Ah vale No sé yo Ah es una mejora para la escopeta Rafa O disparo explosivo Que hago Que os gustaría tener Vamos a meter Una faga Me muera Aunque la escopeta Puedes coger una u otra Lanza granadas Básicamente Venga Trae para acá Vale Pues con poca munición Vamos a hacer Ya estamos Ya estamos Ya estamos Avisando su presencia Eso es ¿Qué pasao? ¿Qué es esto? Ah que me han matado Vale Bueno Alguna vez teníamos que morir Pica Mapas clásicos Ya estamos Ya estamos aquí Bueno Punto de control ¿Dónde estoy? A ver Esto parece ser Aparentemente Está despejado Voy a avanzar Tira Tira A mi chitón Date quieto Ahí Déjate matar A ver Quítate aquí Nos ha metido un medio Yo tengo mucho Fuera Disparando Vale He perdido La He perdido La mejora Pilla por la orilla Hemos perdido La mejora Hay cositas 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 Cerrado Vamos a ver No sé si estoy oyendo Mis propios pasos O viene algo detrás No tengo La mejora La he perdido ¿Dónde se pillaba? El mismo botijo Aquí ¿No? No me deja pillar Me he perdido La mejora Bueno No estoy haciendo mal Para disparar Ahí estamos ¿Dónde están los amiguitos? Ahí estamos Balas Dame balas Pilla Vamos a ver Vamos a ver Está claro que la tónica del juego es ir a saco avanzando y cargante tanto lo que pillas Cositas 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 Función Hay un barril No me digas que explota Calla A ver Vamos a subir Quieren que vaya por aquí, está claro, las lucecitas verdes. Creo que en este caso Doom empieza más como juego de exteriores. El clásico, claro, no había mucho exterior tampoco, así que no había. Ey, rata, aquí. Vamos a una granada. Tiene también, a ver. Ahora, Bishop, está disparando. Está deshaciendo una emboscada, ok. Me estoy tirando hacia atrás. ¡Pala! Eh, ok, hay algo. Mío, mío. Quiero esto, quiero esto. Quiero ahí, es que no soy. Está, está disparando algo a algún lado. Allí. Vale. Es que, madre santa. No sabía dónde tirarlo, a ver. Una cueva. ¿Qué es esto? Secreto en conjunto. Muñequito. Vamos, venga. Vaya secreto. ¿Y si me caigo por aquí? Cato. Si voy por aquí, ¿qué? A ver. Un muñequito. Ah, ni me dan un muñequito. Es que no, no. ¡Ah! Estoy, vamos. Estoy, vamos. Estoy que lo pezco. No, aquí hemos entrado. ¿Todo por no mirar el fotomapa? A ver. Que tal vez tengo, como nariz, pudiendo mirarlo. Pudiendo mirar el mapa. Por aquí creo que hemos venido, ¿no? No sé, no sé, no sé. Está para después. Bueno, vamos. Un camino, eh. Lo que veo. ¡Pah! ¡Hulá! Me he matado. Uff. ¿Tiempo de hacer una pausa? Sí.